Y yo decía, si no, siempre estamos viendo la plataforma. Muy bien. La semana pasada habíamos tenido oportunidad de ver todo lo que fue respiratorio, farmacología, técnicas de quinesiología. Yo voy a preguntar, esto ya lo vimos, ¿no? Porque yo como también a la mañana doy pediatría y uso un poco de este material para ver patología respiratoria, a veces digo, lo di a la mañana, lo di a la tarde. Lo que sí pido es la amabilidad que, si se vio, si se vio, no me lo hagan repetir, porque es tiempo que yo le robo a otros temas y después quedan temas que van a ver ustedes solos. Si este tema ya se vio, yo sigo. Si no lo vimos, yo continúo. El video de arriba se vio, lo de abajo, abajo, bajando, no. A ver. Percusión, ¿no vimos? De cómo se hacía la percusión, en qué momento de la respiración. Sí, abajo. Esto es lo mismo, es el clapping. Clapping es percusión. Abajo. Y acá empezábamos nuevo, tema nuevo hoy. Bueno, entonces ahí. Muy bien. Entonces, todo lo que fue respiratorio, que fue un tema grandote, hay que, el que haya, se haya incorporado hace poquito, por favor, vea todas las clases grabadas, porque es un tema importante. Además, no solamente vimos valorar el aparato respiratorio, sino la farmacología aplicada y hasta técnicas de intervención sobre la respiración, como han sido las técnicas kinesiológicas. ¿Sí? Así que eso, por favor, revisenlo. Sí, yo, Estela Bondarú, doctor, profesor. ¿Sí? Estela Bondarú, que yo empecé la clase recién, la clase pasada. No sé cómo estoy en el agua. Bueno, entonces, yo le tiro un salvavida, sabiendo de que usted sabe, y de que tiene todas las clases grabadas desde el primer día. ¿Sí? Usted va a tener que hacerse un tiempito y organizarse para empezar a ver cada uno de esos videos, ir haciendo sus apuntes, tomar nota, y, bueno, entre ustedes, como estudiantes, pueden darse ayuda, pueden decir, empezá por acá, mirá esto, mirá lo otro. ¿Sí? Claro. Bueno, está bien. Gracias. No es fácil, pero tampoco es imposible. Sí, obvio. Y además, como ya les dije, si en el parcial, que siempre les digo, vengan a rendirnos. Si aunque uno diga, yo me incorporé hace poquito, no tengo tiempo, estudié poco y nada, vengan al parcial. Porque no es lo mismo que alguien te diga, sí, era re difícil, a que vos lo mires y realmente te des cuenta de la complejidad que tenía. Porque alguien te puede decir, era re fácil y otro re difícil. Entonces, mejor que vos vengas. Sí, 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 voy a estar ahí. No sé, te lo reprobado, lo mismo. Y el recuperatorio, el derecho lo tenés por igual. ¿Sí? Está bien. Entonces, lo tenés una primera vista. Igual aprovechen el módulo, que ahí hay muchos ejercicios para que puedan asar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hablar con pulso, tensión y presión arterial y presión venosa central. Si respiratorio fue grande, este tiene la misma dimensión. ¿Sí? Es un tema heavy. Después, temperatura, que lo que nos queda es bastante más tranquilo. ¿Sí? Porque ahora vimos respiración, saturación de oxígeno y ahora vamos a enfocarnos a lo cardiovascular. Luego queda termorregulación y ya terminamos signo vitales y evaluación integral. De pulso y presión, lo que voy a pedir es que tengan la amabilidad de que los micrófonos, yo voy a cerrar algunos micrófonos para que no se me acople a mí. Muy bien. Muchas gracias. Pero lo activan tan prontito, necesiten preguntar algo o me dicen, Diego, volvélo a explicar porque no entendí lo que acabas de decir. No dejen que yo termine el tema, porque si no fue más difícil. Muy bien. Acá tenemos, vamos a empezar, entonces, para hablar de pulso, tensión y presión arterial y presión menosa central, tenemos que entendernos con, obviamente, el órgano principal. Acá que vemos al corazón, en la práctica cotidiana de la medicina, hablamos de miocardio. ¿Sí? O sea, el término corazón no usamos. Hablamos del término miocardio. El miocardio, ustedes saben lo que es, si yo te digo, ¿por qué decimos miocardio al corazón? ¿Alguno recuerda o sabe por qué decimos miocardio y no corazón? Es el músculo del corazón. Muy bien, perfecto. Le ponemos miocardio porque es el principal músculo que tiene el corazón y es el que sobrelleva el fenómeno de la contracción miocárdica. Ustedes tenemos tres, todos tenemos tres músculos en el corazón. El pericardio, que es el más externo, ¿sí? El pericardio. Luego tenemos el miocardio, que es el más generoso, ¿sí? Que es el que tiene paredes más generosas, ¿sí? Que acá se ve como en un rosadito, ¿sí? Y luego tenemos el endocardio, que está adentro. El prefijo endo es dentro, endovenoso, dentro de la vena. Endocardio, dentro del corazón. Entonces, el miocardio es como que tiene encima toda la función principal de contraerse, ¿sí? Pero también es el que sufre más las consecuencias de las enfermedades del corazón. El pericardio, que es el músculo más externo, peri alrededor, ¿sí? Refijo peri, perioperatorio, alrededor de una cirugía, pericardio, alrededor del miocardio, es un músculo que a su vez se subdivide. ¿Vieron cuando vimos las pleuras del pulmón? Que vimos que había dos pleuras, una visceral, porque tocaba el pulmón, y una parital, porque tocaba las paredes del tórax. Bueno, el pericardio le pasa lo mismo. Tiene un pericardio visceral y un epicardio o pericardio parietal, ¿sí? Pero realmente recibe el nombre de epicardio. Entonces vuelvo. El pericardio, que es el músculo más externo del corazón, y es muy delgadito, tiene dos membranas, como las pleuras en el pulmón. Tenés el pericardio visceral, que toca al miocardio, y el pericardio parietal, o también llamado epicardio, ¿sí? Es un músculo que si bien sufre algunas enfermedades, no son tan graves como las que sufre el miocardio, que es el músculo que contrae, ¿sí? Después ustedes van a ver, mucho más adelante, enfermedades como pericarditis. Pericarditis. Todo lo que termina en itis, ¿qué significa? Apendicitis. Inflamación. Inflamación. Infección, ¿no? Inflamación, ¿sí? Inflamación. Inflamación. Después uno verá el contexto o el origen, ¿sí? Es verdad que la mayoría de los procesos inflamatorios son respuestas a una infección. Si yo, por ejemplo, me golpeo la rodilla, voy a tener un proceso inflamatorio, y no tiene nada que ver con una infección. Pero bueno, la pericarditis es verdad que está muy asociada a las infecciones. ¿Sí? Muy bien. Recuerden los micrófonos, tenerlos apagados hasta cuando participen. Muy bien. Cuando llegue ese momento, lo prenden. Bien, entonces tenemos, ya sabemos que tenemos tres músculos, y el que más desprezamos atención es el miocardio. El corazón tiene, acá lo vemos tal cual es, ¿sí? Pero de alguna manera tenemos dos aurículas, ¿sí? Dos aurículas, una derecha y una izquierda, y cada aurícula obviamente tiene sus ventrículos, derecho y izquierdo. Si hay un ventrículo que uno dice es el más importante del corazón, no tenemos que olvidar que ese es el ventrículo, ¿cuál? Izquierdo. Muy bien. Es el izquierdo, porque además de ser el más grande y el más generoso, y es el que más masa muscular miocardica tiene, es el que... El más grueso. Claro, es el que mediante subcontracción hace que el volumen de sangre que está en el ventrículo izquierdo vaya a la arteria borta. La arteria borta. Claro. Inicie la circulación sistémica o mayor. ¿Sí? Ahora vamos a hacer pasar a alguien. Muy bien. Recuerden, si son tan amables, micrófonos. Tan pronto hice el aporte, lo apago para que no compite y no acople conmigo. Bien. Entonces, volvemos. Dos aurículas, dos ventrículos. A las aurículas entre sí, como a los ventrículos entre sí, hay una pared que los separa. ¿Sí? Y eso se llaman tabiques. Los tabiques interauriculares, ¿sí? Tabique interauricular que separa una aurícula de la otra, y el tabique interventricular que separa el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. ¿Sí? Entonces ya tenemos músculos, tenemos cavidades, aurículas derecha e izquierda, ventrículo derecho e izquierda. Ahora vimos tabiques interauriculares, interventriculares, ¿sí? Que separan las aurículas. Hay que recordar, esto ya también lo van a ver en ciencias biológicas, es que el tejido predominante es el estriado, ¿sí? El tejido estriado es el tejido celular predominante que tiene capacidad contractil en el corazón. Ustedes dentro de un poquito van a ver que hay muchas formas de tejidos varios, el corazón tiene uno que se llama estriado, y tiene capacidad contractil. Ahora que ya vimos que hay cámaras, que hay tabiques, decimos, bueno, ¿y qué conecta? ¿Cómo se conecta la aurícula con sus ventrículos? Bueno, se conecta a partir de que tiene válvulas, ¿sí? Esto blanquecino que vemos acá, vamos a aumentar un poco el tamaño. Esto blanquito que vemos como una red, ¿sí? Son las válvulas. Y tenemos dos, una de cada cámara. Las cámaras derechas, que es la aurícula derecha con su ventrículo derecho, tiene la válvula tricúspide. Válvula tricúspide. Tricúspide porque tiene tres valvulitas. Es decir, tiene tres capas o membranas que abren y cierran con cada contracción, ¿sí? Se llama tricúspide porque tiene tres valvas. Se llama tres valvas, ¿sí? Con B corta. Valvas con B corta. Que son como ventanitas que se apoyan una con otra y se cierran las tres, y con eso cierran la comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué separa la aurícula derecha del ventrículo derecho? La válvula tricúspide, ¿sí? Recuerden, esto es importante. Porque hace la anatomía de lo que vamos a aprender a controlar. Luego, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, también tiene un aparato valvular, ¿sí? Y se llama como mitral, y tiene otro nombre, mitral o como. ¿Qué recuerdan de eso? Les doy una ayuda. Tiene, en vez de tres valvas. Bicúspide. Bicúspide, muy bien. Porque tiene dos valvas nada más, como dos tapitas nada más. Se llama válvula mitral o bicúspide. No se olviden de eso. Entonces, ya sabemos las cámaras, los tabiques, las válvulas que separan las aurículas de sus ventrículos correspondientes. Y ahora vamos a los grandes vasos. Los grandes vasos son no solamente los que retornan al corazón, sino también los que egresan del corazón. Entonces, acordate, los grandes vasos hay. Grandes vasos que retornan al corazón y grandes vasos que egresan del corazón. Vamos a los más fáciles. Los que egresan del corazón siempre los hacen, ¿desde qué cámaras? Los que se van del corazón, ¿desde qué cámaras salen? Los ventrículos. Muy bien. Recuerden, los grandes vasos que egresan, que salen del corazón con sangre, siempre lo hacen desde los ventrículos. Del ventrículo izquierdo, ¿qué gran vaso sale del ventrículo izquierdo? Mirá, acá lo tenemos. Aorta. Aorta, muy bien. La corte de la aorta tenemos. La parte que sube, ¿cómo se llama? Ascendente. Aorta ascendente. Después, ¿esta cómo se llama? Esta curva, ¿cómo se le llama? ¿Qué recuerdan de cómo se le llamaba? Callado. Callado de la aorta. ¿Sí? El callado. Y luego, ¿qué viene? La parte que desciende. Aorta descendiente. Después, la porción de aorta que está en el tórax, aorta torácica. Después, ¿cuál le sigue? Aorta abdominal. Muy bien. Y ahí se terminó la aorta, porque de ahí se van saliendo las arterias renales, las hepáticas, ¿sí? Las mesentéricas, y luego se divide en las ilíacas y femorales después. Muy bien. Del ventrículo derecho, ventrículo derecho, ¿sí? Sale también un gran vaso. ¿Cómo se llama ese gran vaso? Que acá está recortadito para no tapar a la aorta, pero viene de acá. Hace así, ¡shum! Sale por acá atrás. Por acá atrás no se lo ve, pero sale por acá. Y acá está, en azul. ¿Cómo se llama ese gran vaso que sale del ventrículo derecho? Ya lo vimos la otra vez esto, ¿eh? ¿Ven a pulmonar? La arteria pulmonar, muy bien. La arteria pulmonar tan pronto sale del ventrículo derecho, se bifurca. ¿Bifurca qué significa? Bifurca. Se divide. Se divide en dos. Arteria pulmonar derecha y la izquierda, ¿sí? Cada arteria va a ir a cada pulmonar. Recuerden que, si a vos te preguntan, y esto lo vimos la otra vez cuando teníamos que hacer un repaso chiquitito, de cómo circulaba la sangre con el oxígeno. ¿Qué circulación se inicia desde el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda? Lo vimos la semana pasada, ¿eh? No fue demasiado tan lejos. ¿Circulación cuál? Que es la más chiquita. La menor. Menor. O también, ¿cómo recibe? ¿Qué nombre recibe? O... ¿Periférica? Pulmonar. Pulmonar. Sí, es la pulmonar o circulación menor, que se inicia en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. En cambio, ¿sí? La circulación que inicia en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha, ¿cómo se llama? Circulación mayor. Mayor o... Corazón. Cuerpo. No, no. Periférica. Tampoco. Sistémica. ¿Sí? Circulación mayor o sistémica. No se olviden, miren que esto estaba ya explicado en los videos anteriores. ¿Sí? Fíjate cómo necesitamos recordar algunas cositas para que esto sea un poco más ágil. Bien. Entonces, ya sabemos los grandes vasos que egresan del corazón. Ahora, ¿cuáles retornan al corazón? Los vasos que retornan al corazón siempre retornan a dónde? A las... ¿Qué? Aurículas. A aurículas. Muy bien. Tenés. A la aurícula derecha retorna la vena cava superior y la vena cava inferior. Y eso, la sangre que viene por las venas cavas se llama, anoten esto porque mirá, acá no aparece, no dice, pero te lo van a preguntar. Ahora, retorno venoso sistémico, retorno venoso sistémico, ¿ok? Anoten eso porque mirá que las evaluaciones, a veces, yo te voy a hacer un dibujito de un corazón que señales los tabiques, las cavidades, vasos que egresan e ingresan, y te digo, quizá te aparezca una pregunta, te dice, ¿cómo se le dice a la sangre que llega a la aurícula derecha? Retorno venoso sistémico. En cambio, la sangre que llega a la aurícula izquierda lo hace por, ¿qué? Venas pulmonares, que son un total de cuatro venas pulmonares. Y fíjate que son dos pulmonares derechas y dos pulmonares de qué lado? Izquierda. Izquierda, muy bien. Izquierda. Yo abro y tengo el micrófono. Llegan cuatro venas totales a la aurícula izquierda. Y ese retorno se llama retorno venoso pulmonar. Entonces, del lado derecho, retorno venoso sistémico. Del lado izquierdo, retorno venoso pulmonar. Muy bien. Estamos hasta acá, el repaso que hicimos. Esto, cuando lo vean en biológicas, va a ayudar muchísimo, porque lo vieron ya conmigo, y para colmo, va a ser una refrescada con biológicas. Así que ya van a tener la oportunidad de opinar. Los grandes vasos que egresan, ¿cuáles son? Pregunto lo que acabo de decir hace diez minutos. Grandes vasos que egresan. ¿Cuáles son esos dos grandes vasos que egresan? La aorta. Y, ¿quién más? Arteria pulmonar. Perfecto. Tienen válvulas, ¿sí? Mirá, la aorta tiene sus válvulas y la pulmonar, que acá está cortada, también. Y se llaman igual que su arteria. Válvula aórtica, válvula pulmonar. ¿Sí? Entonces, a ese dibujo que vas a hacer, acordate de decir que los grandes vasos que egresan del corazón, que son las arterias, aorta de un lado y pulmonar del otro, tienen sus propios mecanismos valvulares. Válvula aórtica, válvula pulmonar. ¿Sí? Generalmente, las válvulas aórticas, como la mitral, sufren a lo largo del tiempo los embates de hipertensión arterial y son las que desencadenan que a veces haya pacientes que tengan que ir a cirugía para qué. ¿Qué es lo que les suele pasar a estas válvulas? ¿Necesitar ser qué? ¿Bypass? Bypass. Que no producen electricidad. No. ¿No? Reemplazadas. Ah, reemplazaba válvula. Reemplazo valvular. ¿El bovino o el otro no me acuerdo? Puede ser mitral o aórtica, ¿sí? Generalmente, los episodios de hipertensión arterial sostenidas a largo plazo, sin buen tratamiento, lastiman estos mecanismos valvulares aórticos y mitrales que pueden requerir alguna forma de reemplazo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir. Estamos entrando en la anatomía y la fisiología del pulso. Recién vimos un chiquitín de anatomía. Miren que es muy importante y todo esto se evalúa todo el tiempo. Además, lo más importante, más allá de que estés en un parcial, es que vos lo aprendas, ¿sí? Y lo sepas. Bien. Acá vamos a ser rápido a entender lo siguiente. El corazón actúa como una bomba contractil. Ya dentro de un poquito vamos a explicar la función del corazón, porque es una pregunta que siempre se tiene que responder. Cuál es la función del corazón, ¿sí? Antes de responder eso, tengo que entender la anatomía y la fisiología para responder. Ahora digo lo siguiente. El corazón funciona eminentemente como una bomba contractil, ¿sí? Aspirativa y expelente. Aspirativa porque aspira los retornos venosos, sistémicos y pulmonares. Ahora que ya sabemos lo que es retorno venoso pulmonar, sistémico y pulmonar, ya no tengo que definirlo, porque lo acabo de definir recién. Entonces, vuelvo. El corazón actúa como una bomba contractil que tiene dos momentos. Uno aspirativo y otro expelente. Aspirativo de los retornos venosos, pulmonar y sistémico. Y expelente, ¿qué significa? Si digo que expele. Expulsa. Expulsa, excelente. Sangre ventricular a sus arterias correspondientes, aórtica o pulmonar. Entonces, esta bomba contractil, para aspirar y expelar, necesita de que alguien active esta forma de funcionar. Y la función contractil es mecánica, pero a la mecánica lo activa la electricidad miocárdica. De acá viene la importancia de entender, entonces, que esta bomba contractil también, a su vez, tiene un sistema mioeléctrico o de conducción eléctrica a tu corazón. El corazón no contrae porque quiere o porque sí, sino porque tiene una actividad eléctrica que se lo demanda y que es el iniciador de esta actividad contractil. Miren que esto es importante lo que estamos explicando, porque cuando lleguemos al primer año, segundo cuatrimestre, veamos arritmias, si esto no lo entendés que es la base de lo normal, las arritmias van a ser un dolor de cabeza. Entonces, estamos uniendo la actividad mecánica con la actividad eléctrica. La actividad eléctrica está supeditada a un montón de células que están distribuidas a lo largo del miocardio. Ya sabemos lo que es el miocardio, que tienen una capacidad diferente al resto de las células que componen el tejido estriado del corazón. Son células que se especializaron y que tienen la capacidad de generar un impulso eléctrico y poder transmitirlo a otra célula, y a otra célula, y a otra célula. La primera concentración de células que lleva sobre sí la función de activar el ciclo cardíaco, algo que ya después vamos a explicar, pero yo ya voy diciendo ciclo cardíaco, el primer conjunto de células que activa el ciclo cardíaco, y entre paréntesis, para acercarnos un poquito, ciclo cardíaco es sístole diástole, es la contracción y la relajación del corazón. El primer núcleo de células se llama nódulo sinusal o nódulo sinoauricular. ¿Sí? Se puede decir de las dos maneras. ¿Ok? Entonces, cuando vos hagas el corazón, acá vas a hacer un puntito que vos fijate, y acá está dibujado el corazón. ¿Sobre dónde está el nodo sinusal? Si yo te digo, ¿en qué cavidad está más cerquita? ¿Qué cavidad está más cerquita? Mirá. La aurícula. Muy bien, ¿y a cuál? Mirá acá arriba y mirá acá abajo. ¿Sí? A la derecha, ¿sí? Está en el techo de la aurícula derecha. Ahí están todas las células que se especializaron en iniciar la actividad eléctrica del corazón, y entre todas ellas se llama nódulo sinusal o nódulo sinauricular. Esto es importante porque, como es la iniciadora de la actividad eléctrica, luego, esto lo vamos a ver, que permite la contracción auricular, y eso se va a expresar electrocardiográficamente. ¿Alguna vez escucharon que el médico o un colega enfermero decía, ¿tiene ritmo sinusal? Siempre. Siempre, sí, gracias a Dios. Cuando deja de serlo, significa que hay un problema con el nódulo sinusal. Si yo digo que tiene ritmo sinusal, estoy diciendo que la actividad eléctrica del corazón está siendo respetuoso con quién empieza el impulso y quién sigue después. Entonces, el primer impulso eléctrico lo generan las células del nodo o nódulo sinusal o sinoauricular. Se puede decir de todas esas maneras. Luego, todas esas ramitas o ramificaciones llegan al segundo lugar de encuentro, que está generalmente a nivel de las dos aurículas con los dos ventrículos, más tirando a las cámaras derechas. Y ese nódulo se llama nódulo aurículo ventricular. Nodo aurículo ventricular o nódulo aurículo ventricular. ¿Dónde está? En la intercepción, ves, en el septum o bien tabique interauricular, interventricular, está ahí, como en un triángulo de todas las cámaras, ¿sí? También recibe el mensaje eléctrico del nódulo sinusal para seguir activando al resto del corazón su actividad contractil. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo el recorrido que estamos haciendo? Sí, profesor. Sacamos acá, luego nódulo aurículo ventricular, y ahora el nódulo aurículo ventricular, fíjense que va recorriendo el tabique que separa los dos ventrículos, tabique interventricular, ¿sí? Entonces acá tengo el ventrículo izquierdo, acá tengo el ventrículo derecho, y acá tengo el tabique interventricular. Bien, después del nódulo aurículo ventricular, las ramificaciones toman este tabique y aparece el haz de gis, haz de gis, así con Z y S acá, y siempre con H, y tiene una rama izquierda y una rama derecha, ¿sí? El dibujo es bien clarito. Entonces el tercer, la tercera concentración de células que se encargan de transmitir el impulso eléctrico que venía del nódulo sinusal, después pasó al nódulo aurículo ventricular, se llama como haz de gis, y tiene dos ramas, derecha e izquierda. Cuando llega a la punta del corazón, a la punta del corazón, también se dice apex, A-P-E-X, apex, eso significa punta también. Les digo porque a veces en libros parecen palabras diferentes y es lo mismo. Cuando el haz de gis, en sus ramas derecha e izquierda, llegan a la punta del corazón, cada uno se divide y abrazan a los ventrículos, ¿sí? Como que se arma una gran, una flor, abraza, y se dividen y se transforman en fibras de Purkinje, fibras de Purkinje. Y ahí terminamos con la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? De cómo esa actividad se transmite a lo largo del corazón y luego activa mecánicamente al corazón con contracción y relajación. Sístole, diástole. Entonces, de acá nos tiene que dar claro dónde comienza, por dónde pasan y cómo se llama cada uno de esas células, dónde están y qué van transmitiendo. ¿Estamos entendido esta partecita? Sí, sí, sí. Perfecto. Esta actividad de conducción hace lo que habíamos dicho recién al ciclo cardíaco. ¿Ustedes vieron alguna vez un electrocardiograma? ¿O vieron, por ejemplo, cuando el paciente está conectado a un monitor de electrocardiografía? Sí. Bien. Seguramente vimos algo parecido a esto. Esto es un ciclo cardíaco. Los ciclos cardíacos son fenómenos de contracción y relajación de las aurículas y los ventrículos. La primera onda, todo esto es un ciclo cardíaco. Todo esto es un ciclo que se repite eternamente, salvo que tengas arritmias o te mueras. Pero eternamente tu corazón todo el tiempo está ciclo cardíaco, ciclo cardíaco. Termina uno, empieza el otro, termina uno y empieza el otro. Tengo un poquito de agua. Entonces, acá tenés. Este es un ciclo cardíaco. Y tenemos lo siguiente. Lo que quiero que recordemos es qué significa cada onda. Si tenemos, miren, onda P, onda Q, R, S, T. Y acá falta una, la U. ¿Sí? La U, hay cardiólogos que no le prestan atención. ¿Saben por qué? Porque casi no aparece. Por eso ves acá en la imagen, ni siquiera la ponen. Pero la U a veces aparece. Entonces hay que saber de qué se trata. Entonces, primero les explico y luego vemos el video. La onda P, cuando aparece en el registro electrocardiográfico, este es un registro electrocardiográfico de la actividad eléctrica de tu corazón. La onda P se corresponde, ¿sí? Anoten esto, tomen nota de estas cosas. La onda P se corresponde con la contracción auricular. Es decir, cuando tus dos aurículas contraen, separadas, pero en simultáneo, que es lo que siempre ocurre, aparece la onda P en el electrocardiograma. Entonces, cuando yo veo la onda P, digo, ah, las aurículas derecha y izquierda se han contraído. En cardiología, a la contracción, además de sístole, le vamos a decir, cuando lo vemos en el electrocardiograma, cuando lo vemos en el electrocardiograma, decimos despolarización. Cuando yo digo que una célula en el corazón se despolarizó, significa que se contrajo, ¿ok? Se activó. ¿Entendimos esas palabras? Que son importantes, ¿eh? ¿Se entendió el concepto de despolarización? Sí. Muy bien. Entonces, la onda P me está avisando que ambas aurículas, en simultáneo, pero por separado, se han despolarizado, se han contraído, han hecho sístole auricular. ¿Sí? Anoten todo esto. Una cosa es igual a la otra y a la otra y a la otra y pasa esto y pasa lo otro. ¿Sí? Muy bien. Luego, la suma de la onda QRS me está diciendo que algo pasó. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que significa cuando el complejo QRS aparece en el electrocardiograma? Pensá, si se despolarizaron las aurículas, las aurículas se contrayeron para que la sangre pasa a los ventrículas. Ahora, ¿a quién le toca contraerse? ¿A los ventrículos? Muy bien. El complejo QRS se corresponde con la despolarización ventricular. ¿Sí? Cuando los ventrículos, en simultáneo, pero por separado, porque tenemos un tabique en el medio, se contraen o despolarizan o hacen sístole ventricular, por favor, recuerden todas estas formas diferentes de decir lo mismo, aparece en el electrocardiograma como complejo QRS. La onda T, cuando aparece la onda T, se está diciendo que los ventrículos relajan, hacen diástole, y en las células decimos que ahora polarizan, polarizan. Cuando se contraen, se dice como habíamos dicho hace un ratito, cuando las células del corazón se contraen, traen, ¿cómo decimos? Despolarizan. Despolarizan, perfecto, gracias. Y cuando ahora se relajan, le saco el des y quedan polarizadas, polarizan. Y tengo lo que se llama también diástole ventricular, diástole ventricular. Si tuve una sístole auricular, tengo una sístole ventricular, ahora tengo la sístole del ventrículo, la diástole del ventrículo con la onda T, la onda T es cuando el ventrículo se relaja, hace diástole, y falta la onda U, que yo les dije que acá no aparece, pero a veces se ve. Y la onda U es la diástole auricular, ¿sí? Es decir, todo lo que se contrae tiene que relajarse. Lo que se contrae, sístole despolarización. Tenemos un momento de sístole auricular, sístole ventricular. Sístole auricular, sístole ventricular, diástole, onda T, diástole ventricular, o polarización ventricular, y ahora anoto, porque acá no está. Pongo la onda U, que no siempre se ve, se corresponde con la diástole auricular. ¿Estamos? Bien, vamos a ver el video. El sistema de conducción cardíaca consiste en los siguientes componentes. El nodo sinusal o sino auricular se encuentra en la aurícula derecha cerca de la entrada de la vena cava superior. Este es el marcapasos natural del corazón. Inicia todos los latidos del corazón y determina el ritmo cardíaco. Los impulsos eléctricos del nodo sino auricular se dispersan por todas las aurículas y las estimulan para que se contraigan. El nodo auriculoventricular se encuentra al otro lado de la aurícula derecha, cerca de la válvula auriculoventricular. El nodo auriculoventricular sirve como una puerta eléctrica a los ventrículos. Este retarda el paso de los impulsos eléctricos a los ventrículos. Este retraso es para asegurar que las aurículas hayan expulsado toda la sangre a los ventrículos antes de que los ventrículos se contraigan. El nodo auriculoventricular recibe señales del nodo sino auricular y las pasa a las de His. Este haz entonces se divide en la rama derecha y la rama izquierda, las cuales conducen los impulsos hacia el ápice del corazón. Las señales entonces se pasan a las fibras de Purkinge, dirigiéndose hacia arriba y se dispersan por el miocardioventricular. Las actividades eléctricas del corazón se pueden grabar en forma de un electrocardiograma, SG o EKG. El SG es una grabación compuesta de todos los potenciales de acción producidos por los nodos y las células del miocardio. Cada onda o segmento del SG corresponde a un acontecimiento del ciclo eléctrico cardíaco. Cuando las aurículas se llenan de sangre, el nodo sino auricular se dispara. Las señales eléctricas se dispersan por todas las aurículas y causa que se despolaricen. Está representado por la onda P del SG. La contracción auricular o sístole auricular ocurre más o menos 100 milisegundos después del inicio de la onda P. El segmento PQ representa el tiempo en que las señales viajan del nodo sino auricular al nodo auriculoventricular. El complejo QRS marca la activación del nodo auriculoventricular y representa la despolarización de los ventrículos. La onda Q corresponde a la despolarización del tabique interventricular. La onda R se produce por la despolarización de la masa principal de los ventrículos. La onda S representa la última etapa de despolarización ventricular en la base del corazón. La repolarización auricular también ocurre en este momento, pero la señal se oculta por el gran tamaño del complejo QRS. El segmento ST refleja la etapa de equilibrio o meseta en los potenciales de acción neocárdicos. En este momento los ventrículos se contraen y bombean la sangre. La onda T representa la repolarización ventricular justo antes de la relajación ventricular o diástole ventricular. El ciclo se repite con cada latido del corazón. Muy bien. ¿Ven para qué nos sirvió entender esto de polarización, despolarización? Porque ahora que pudimos ver el video entendimos mucho de lo que la presentadora explicaba porque tenemos una base de anatomía y fisiología que nos permitió entender el video mucho más fácil que verlo sin una explicación previa. Entonces, con eso ya tenemos un poquito de la anatomía y la fisiología que están aplicadas a cada vez que vamos a valorar el pulso. Después vamos a ver ahora algunas condiciones que hacen que eso suceda, que son las propiedades del corazón. Pero bueno, antes de empezar con eso, vamos a tomar 10 minutitos de descanso, pues ya son 14.23 y ya son casi 50 minutos de clase. Y es el momento en que tenemos que parar un poquito para continuar después. Entonces, detengo la...